Oni-chan de Khan. Pero es que no sé dónde está eso. No tengo el... Khan dice Oni-chan. Mira, Khan, tienes que hacer así, ¿vale? Coges los dedos. Y te pones los dedos. No, 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 no sé qué voy a hacer. Sí, que lo sabes, sí que lo sabes. ¿Te lo estoy enseñando? No, no, no quiero saberlo ya. No sé qué tipo de ritual es este. Khan, confía en mí, por favor. Khan. ¿Por qué? Por favor, Khan, por favor. ¿Todos sabemos? No, no, no. Khan, confía, confía. O sea, ese es que es Oni-chan, pues lo vas a hacer y ya se lo sabe. Confía, por favor. ¿Puedes confiar en mí por un segundo en la vida? Yo cuando te he fallado, Khan, no sé, pero... Mary, no, por favor, no le hagas esto. Así los dedos. Mary, por favor, no le hagas esto. Mary, por favor, no. Tienes que mirarte arriba y decir, Oni-chan. No, Mary, no. No, no, sí. Mira, hazlo así, tienes que hacerlo así. Pero ¿y eso qué significa? ¡Ah! Le dice, no, no, le dice, sí. Le dice, ¿tengo que hacerlo? No, 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 sí. Ah, vale, bueno, vale, ok. ¿Qué estoy haciendo? Dime. No, soy el puto amo, huevos. Oni-chan. Así. No, más agudo. Más. Oni-chan. Así. Más o menos, más o menos, más o menos. Vale, ahora explícame, ¿qué he hecho? No, pero no se pregunta. Es hermano, ¿no? Hermanito. No. Lo está obligando, ¿eh? Es como... Tienes que sacar un poco más la lengua, en realidad. No ha salido de clips. Efectivamente. Y Leina diciendo, bueno, aquí cada uno que barra de su puta casa, ¿sabes? ¿Tú qué es? Papi, que tú no sabes nada, cabrón. Ey, gente. Mira, marrita, mamá huevo. Es una perrita, papi. Tú no sabes nada de nada. Tú quieres hacer reggaetón, papi. Pero el reggaetón está en PR. No está en Argentina, papi. Tú en Argentina, tú has entrado. Has entrado y hacen cumbia. ¿Y esa vaina que lo que es, marrita? Esa vaina que lo que es, marrita. Eso no está burda de filo, oíste. Oíste, marrita. Esa vaina que lo que es, marrita. Esa vaina que lo que es, marrita. Esa vaina que lo que es, marrita. Yo voy a mirarme, ahí soy yo, papi, perre, papi, ahí piso yo, papi, en San Juan. Escúchame, marrita, gafo. Escúchame. Mardito. Eh. Dios mío. Ay, qué idea de olla, hermano. Una cara otaku. Una cara de otaku. Claro. Típico de Onichans. Vamos a cambiar de tema. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Porque yo de... Yo de con 15 años era un pedazo de friki. De ver anime, leer mis mangas y todo el rollo. Pero eso de Onicharine antes no estaba tan, tan, tan. Hombre, si no veías nada doblado. Las frikis eran feísimas, igual que las góticas, macho. Yo me acuerdo cuando las góticas eran horribles, tío. En mi época. Qué fea. Y las góticas ahora parece que están buenísimas todas. El tomate. Es alucinante, en serio, el concepto de gótica como ha evolucionado. De ser la típica insotinante que no se cuida. La minita pelada. ¡Oh, José Tren! ¡Oh, José Tren! ¡Oh, José Tren! Pero por el amor de Dios, ¿quién es esta gótica? ¿Quién es? ¿Esto a qué hora es? Porque es de día en la casa de Mary. Se ve que es de día. El resto parece que están en una cápsula del tiempo en la que ni siquiera hay efectos temporales. Las nueve de la mañana. La cara de Mary es un poco de que está sobadísima. Ayer por la tarde. ¿Sensación mía? Pero es que antes no las sabía. No existían esas góticas culonas. No las sabía. No existían. De verdad. De verdad. ¡Oh, es sensación mía! No sé, tomate. El mundo cambia. La tecnología avanza. O tú, de repente, pues... O sea, tú tienes menos filtro. Claro. No, no, no. Tú bajas el listón. Dos años pasan. Tú bajas el listón. Que yo, cuando era... Leina muchas veces, que está con nosotros, está un poco en plan de, bueno, estos putos locos de mierda, ¿sabes? En plan... Bueno. Las góticas que había... Estos tipos, me refiero. Con todo el respeto, no todas, pero que las veías y decías, una dos chicas te hace falta. Ahora no. Ahora es al revés. Ahora está bien vistas, ¿sabes? Es medio gótica, ¿eh? Pero antes, como que ha cambiado el concepto de gótico con el tiempo. O ha evolucionado. Escúchame, yo... Es que antes no eran góticas. Antes había rollo emos, ¿sabes? Habían algunas que decías, bueno, cuidado, escuchaban Evanescence, esas cosas. Entonces, y había muchas que dices, uf, muchas que decías, buah, cuidado. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Hemos interesantes, yo me acuerdo. Hemos interesantes. Hemos interesantes, ¿no? Hay que recalcar más. Se me dijo como algo malo, se me dijo como algo bueno, evolucionado para bien. O sea, antes no tan bien. A mi instituto iban algunas que yo digo, mira, sinceramente, si me quieres chupar la sangre, yo me dejo, ¿eh? O sea, no pasa nada. Es verdad, ¿eh? Cuando una persona se cuida siempre está bien. Quiero decir, no es algo malo. Y los tenemos en peligro de extinción, ¿eh? ¿En qué están en peligro de extinción? Los hemos. ¿Los hemos? Hemos en peligro de extinción, ¿eh? ¿Han desaparecido o están desapareciendo? Están escondidos. Bueno, desaparecidos tampoco. Hay menos cantidad. Claro. Están reclutados, ¿eh? Es que no está grinde. Cuando lleguen, vendrán más fuertes. Yo era un emo. Ojo, ojo. Te voy a decir una cosa. Desde que Machine Ankely sacó este último disco, ha habido un resurgir de emos otra vez. Sí. Machine Gun Kelly es líder de una revolución emo. ¿Qué dices? Ah, no me lo creo. Es que... Pues ha sacado un... Te duele el culo, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Muy duro, ¿eh? Muy duro. Típico Sam Forty One. Esta muchacha es gótica. No culona, pero gótica. Ella. Era la de... Kaleina. Ah. Kaleina. ¿Eres gótica de siempre, Kaleina? No. Se ha hecho ahora. Se ha hecho ahora. ¿Qué? Desde que me he perdido, yo estaba hablando en Machine Gun Kelly. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Pero bueno, Tomate. Pero ¿cómo? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Incluso, Lenny, no sé qué estáis hablando. A ver, ¿qué ha pasado? Leina en plan de... Jaja, 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 jaja. Ya te han metido en un laberinto, ya sal de aquí. Estoy intentando recoger cable de la mejor manera para no quedar mal, tío. La cara de Leina por eso también, tío. Lo gótico, es todo lo contrario. Sino en plan que ha evolucionado bien. Ha evolucionado bien. ¿Qué tiene que ver conmigo esto? Eres gótica, Leina. Me habéis dicho chat que me estaban mirando mal y que eres gótica. Eres gótica y culona, las dos cosas. No, no. No estoy diciendo eso, que no sé si es culona. No, no. Ahora es como tú dices, Tomate. ¿Quieres saberlo, Tomate? Estás diciendo eso. Tomate, ¿en qué lío te metes? No quiero ir a meter donde no hay, cabrones. La gente me está diciendo que ella es gótica. A ver si ha pensado mal. Yo no. Simplemente que antes no eran como son ahora. Que han evolucionado. ¿Sabes? Que han cambiado. Muy esfrida la jefa. Le da pena. Vamos, Tomate. No, coño. Leina, leina de coño. Tomate aún está pedo. Ja, 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 ja. Pobrecita. A la mierda. Ha salido Tomate. Tomate. A la mierda. Me van a follar. Leina ni siquiera dice nada. Está callada en plan de... Ella está... Yo creo que está en plan de... Bueno, vamos a decir... Vamos a dejar que diga algo más. Vamos a dejar que diga algo más. Y a ver hasta qué punto puede llegar. Pobrecita mía, tío. Leina es súper calladita. Que no dice nada. Súper tal. Y de repente le dicen... No, tú eres... Tú eres gótica, ¿no? Tú eres gótica, ¿verdad? A ver, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Por qué te has hecho gótica? ¿Has escuchado Machine Gun Kelly? ¿Cuántos fetos de niño te comes al día? A ver, responde. ¡Responde! ¡Venga! ¿Cuántos fetos te comes al día? ¿Eh? ¿Cuántos? A ver, por favor. A ver, enséame esos brazos. Enséame esos brazos. A ver, ¿cómo los tienes? ¿Cómo tienes los brazos? Enséameles apenas. A ver, por favor. Escúchame, tu madre... Todas tus bragas son negras, ¿verdad? Todas tus bragas son negras, ¿no? ¿Cuántos piercings tienes en tu puto cuerpo? Escúchame. ¡Gótica! ¡Eh! ¡Gótica, tú! Y si digo que me cago en Tokio Hotel, ¿qué pasa? ¿A tú cómo reaccionas? Es literalmente así, ¿eh? O sea, es literalmente eso. En plan de, a ver, tú, ¡eh! Que sí, que sí. Oye, no, no me fui en ningún momento. O sea, literalmente es así. O sea, los góticos... Por lo menos los góticos...